Que afortunada tu, que quieres dejarme sin sentir dolor Que quieres marcharte sin una razón, mientras que yo no puedo ni pensar en tu amor Pero al final vamos a ver quien sufre mas, vamos a ver quien llora mas, vamos a ver quien busca quien Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Pero al final vamos a ver quien sufre mas, quien llora mas, quien ruega mas, quien busca quien Y como sabes que me muero por tu amor, no me quieres valorar, pero escucha corazón El que siembra sufrimiento, es imposible que recoja buenos sentimientos Y el que siembra buena fe, es imposible que recoja sufrimientos No tengo nada que temer, porque nunca te engañe ni con palabras Y nada mas lo esperare, porque Dios premia la fidelidad del alma Pero al final vamos a ver quien sufre mas, quien llora mas, quien ruega mas, quien busca quien Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Cuando me pidas a gritos que vuelva, a pasarme una noche contigo Pero tendras uno rotundo, aunque te quiera, yo tengo orgullo Pero al final vamos a ver quien sufre mas, quien llora mas, quien ruega mas, quien busca quien Yo no puedo negar, que te amo que es tan grande este amor, que no sale de mi corazón Pero si asi lo quieres, me enfrentare con tu adios Pero al final vamos a ver quien sufre mas, quien llora mas, quien ruega mas, quien busca quien Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Pero al final vamos a ver quien sufre mas, quien llora mas, quien ruega mas, quien busca quien Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel El que siembra sufrimiento, es imposible que recoja buenos sentimientos Y el que siembra buena fe, es imposible que recoja sufrimientos No tengo nada que temer, porque nunca te engañe ni con palabras Y nada mas lo esperare, porque Dios premia la fidelidad del alma Pero al final vamos a ver quien sufre mas, quien llora mas, quien ruega mas, quien busca quien Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Cuando me pidas a gritos que vuelva, a pasarme una noche contigo ahí Pero tendras uno rotundo, aunque te quiera, yo tengo orgullo Pero al final vamos a ver quien sufre mas, quien llora mas, quien ruega mas, quien busca quien Y al final vas a aprender a valorar, vas a aprender a respetar el corazón de un hombre fiel Pero al final vamos a ver quien sufre mas